Con mucha frecuencia encontramos, sobre todo en las redes sociales, que las personas suelen utilizar incorrectamente estos vocablos. Para aprender a utilizarlo o a usarlo de manera correcta y sencillo, solo tome en cuenta que ahí es un adverbio que se utiliza para referirse a en ese lugar o a ese lugar. Por ejemplo, ahí había dejado el carro. Ahí está la dificultad. Y ahí es una forma del verbo haber y se utiliza para denotar que algo está presente o existe. Por ejemplo, hay muchos árboles en este lugar. Ahí es una interjeción para expresar muchos y muy diversos movimientos del ánimo y más ordinariamente, afición al dolor. Por ejemplo, ¡Ay de mí! ¡Ay, se me olvidó la cita! ¿Viste qué fácil?